MÍRAME NOTICIAS Buenas noches, a día 29 de febrero, día nacional de las enfermedades raras. Vamos a ver a continuación un resumen de las noticias más relevantes de hoy. Primero Gran Canaria, luego en Tenerife y este viernes en La Palma. Los agricultores canarios siguen movilizándose en defensa del campo, aseguran que la situación es muy grave y ponen una posible fecha de caducidad. Si no apoyamos a los agricultores y ganaderos en esta lucha, nos quedan 5 o 10 años de agricultura en Canarias. 5 o 10 años. La brecha generacional es evidente. Cerca del 70% de los productores tienen más de 55 años y los jóvenes cada vez tienen menos interés por el campo. Desde Asaga advierten, es más fácil producir en Marruecos que en Canarias. El tomate canario quedó en su día arrasado y señalan también el cierre de granjas como la de conejos. El 91 o el 92% de las granjas de conejos han desaparecido en Canarias. ¿Por qué? Porque no pueden competir. Con los precios, con las medidas ahora del tema del bienestar animal, de temas del uso de antibióticos, temas veterinarios, etcétera, no pueden competir con lo que viene de fuera. No van a parar con las movilizaciones ya que creen que el sector agrario en Europa se merece un mejor trato. El Ministerio de Transición Ecológica ha dictado una resolución en la que declara la caducidad de la concesión otorgada en julio de 2003 al Hotel Oliva Beach y a los apartamentos del mismo nombre, para ocupar el dominio público marítimo terrestre en las dunas de Corralejo y ordenar su demolición con un informe favorable del Consejo de Estado. La resolución aclara que la demolición queda pendiente de que se resuelva la situación jurídica de los titulares registrales no amparados por concesión, es decir, propietarios de una veintena de apartamentos vendidos a particulares por la empresa concesionaria. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reaccionó ante esta decisión ministerial asegurando que invade las competencias de la comunidad autónoma. Nosotros creemos que se están invadiendo las competencias de Canarias del Estatuto de Autonomía, creemos que el gobierno de Canarias es el competente, nos parece desproporcionada la medida y lo que es más importante es que creemos que invade nuestra competencia. Hemos hablado con la ministra, ayer por la tarde he hablado por hoy con ella telefónicamente, independientemente de que las relaciones con ella sean cordiales, cada uno tiene que defender lo que cree. Los ecologistas, en cambio, mostraron su satisfacción. Eugenio Reyes, de la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción, organización personada en la causa, explica que, después de muchos años, esta resolución viene a darle la razón. La entidad, la Federación Ecologistas Canarias de Imagenes, ecologistas de la salud, las técnicas y especialistas venían denunciando la situación irregular en la que estaba Oliva Beach, de río, convertido de aguas fecales, ocupación de un espacio más allá del que tenían concedido, aumento de volumen de edificabilidad que estaba prohibido en la concesión, fabricación de una carretera de acceso, una rotonda, en fin, un montón de irregularidades que fueron sancionadas en firme en el 2020, creo que fue. Ríos no ha respondido a la sanción, no ha querido rectificar los errores ni corregir los fallos. Reyes negó que se pueda plantear un conflicto de competencias porque lo transferido a Canarias es la gestión y argumentó que se trata de defender un turismo sostenible. Por consiguiente, esto no es un conflicto entre comunidad autónoma ni entre administración local o panaria o del Estado, sino que es un tema de conflicto entre las malas prácticas de río y la sostenibilidad de un espacio estratégico para todos los canarios, para actividad económica, turística, como son las dunas de corregio. Ese es el problema central y lo demás es estar enredando de cortinas de humo. Contra la decisión del Ministerio, acaba interponer recurso ante la Audiencia Nacional. La ruta atlántica de la inmigración vuelve a cobrarse vidas. Al menos 23 personas han muerto este jueves tras el naufragio de una embarcación frente a las costas de Senegal y que trataban de alcanzar las costas canarias, según ha informado las autoridades senegalesas. Al parecer, el barco naufragó antes de encallar en la costa de San Luis y que hace frontera con Mauritania, si bien su origen era la localidad de Yoal, al sureste de Senegal. Tal y como afirman desde la agencia de noticias senegalesa APS, se busca posible superviviente de las 280 personas que estarían en la embarcación en la zona fronteriza. Además, hay varias personas heridas que han sido trasladadas al Hospital de la Ciudad Norteña. Las autoridades han iniciado una investigación al respecto. Los grupos del Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, han apoyado este miércoles que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria declare la cochinilla como alimento, igual que ha hecho con otros cuatro insectos, para su comercialización. Esta proposición no de ley ha sido promovida por los socialistas, quienes recuerdan que la cochinilla es el producto en bruto de origen animal obtenido en Canarias y que obtener esta autorización para su consumo como alimento supondría un impulso a este sector y aumentaría la capacidad de la industria alimentaria canaria, con un elemento diferencial, La Agrupación Herreña Independiente, la Agrupación Socialista Gomera, Nueva Canarias, el Partido Popular y Coalición Canaria han apoyado la iniciativa y coinciden en que es una gran apuesta para la supervivencia del sector, con un nuevo uso, además de que ayudaría a proteger el suelo de la erosión. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dirigida por Esther Monzón, ha recortado 50.000 euros a la subvención que cada año se incluye en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para la Asociación Gulasek, una organización sin ánimo de lucro de Gran Canaria que trata a personas con anorexia y bulimia. Es decir, nosotros contábamos ya este año con esos 200.000 euros, teníamos el personal y demás para contar con ellos, pero nos vemos, tuvimos una reunión con la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y nos dijo que teníamos ese dinero, que contamos con ese dinero, y una de las trabajadoras sociales de la asociación se metió un día y vio que teníamos 50.000 euros menos. Pues entonces nos saltaron las alarmas, intentamos pedir reuniones con ella y demás para que nos contara qué era lo que había pasado, y nos vemos un poco atrapados porque necesitamos esos 50.000 euros para cubrir el gasto del personal para poder seguir dando tratamiento semanalmente a todas las personas que ya están en nuestra asociación, que actualmente son 200 usuarios y usuarios. Gulasek ofrece un servicio de tratamiento ambulatorio, que son sesiones semanales de psicología y nutrición con cada usuario y en ocasiones con su familia, y además tiene un centro de día donde los usuarios van a realizar ingestas y pasan la tarde realizando talleres. A diferencia del servicio Canario de Salud, nosotros las atenciones que damos son semanales y nos consta por muchos profesionales que llegan aquí y usuarios que nos dicen que son derivados por parte de ese servicio Canario de Salud y de salud mental, que sus sesiones a lo mejor, como nosotros aquí tenemos semanalmente, a lo mejor ellos allí pues lo ven cada dos meses, tres meses, y en un caso muy muy grave puede ser de mes a mes las sesiones. En el caso de que Sanidad no rectifique y mantenga el recorte en la subvención, esta asociación se verá obligada a rescindir contratos de personal y por lo tanto se verán directamente afectados sus 200 usuarios y usuarias, además de las personas que están en lista de espera para acceder a las prestaciones que da. El conocimiento directo del sufrimiento de sus colegas palestinos ha movilizado a los sanitarios de toda España que apelan a todos los ciudadanos para que sus protestas logren parar este genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza. Nosotros somos un grupo de sanitarios que nos hemos unido por el llamamiento de los sanitarios de Palestina que han sido agredidos. Es un grupo que se mueve en todo el territorio español. Somos personas que trabajamos en las instituciones sanitarias, enfermeros, médicos, trabajadores sociales, trabajadores en general de las instituciones sanitarias. Todos nos hemos unido en protesta por las agresiones que está sufriendo el pueblo de Palestina en general, pero sobre todo la agresión de los hospitales y los centros sanitarios. En Canarias, la plataforma ya ha realizado tres concentraciones y ha remitido cartas a los colegios profesionales de médico, enfermería y trabajo social, además de a las dos diócesis canarias para pedir que se sumen a una denuncia de la violencia con la que se está actuando contra los palestinos. Sanitarios por Palestina también ha protagonizado protestas en Madrid, donde más de 900 profesionales se concentraron para pedir al gobierno estatal la cancelación de todas las líneas de colaboración con Israel. Las cifras son escalofriantes. Ya son más de 30.000 los palestinos fallecidos desde que comenzó la ofensiva israelí. El pasado octubre y el 70% son mujeres y niños, más de 8.000 mujeres y casi 13.000 menores de edad, incluidos bebés de pocos meses o años. Denuncian la falta de personal para implantar pulseras de control a maltratadores en la isla de Lanzarote. El Ejecutivo Regional ha trasladado a la delegación del Gobierno para la violencia de género las casas de personal para llevar a cabo este proceso. Solo hay dos técnicos destinados por provincias, por lo que es imposible atender el servicio en varias islas a la vez. El viceconsejero Cesario Rodríguez ha señalado que la falta de técnicos en las islas no capitalinas podría menoscabar la protección de las víctimas de violencia de género y poner en riesgo su integridad. El dispositivo permite verificar el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación a la víctima, así como proporcionar información sobre posibles incidencias que puedan ocurrir. Encuentro de alto nivel entre la Consejería de Educación Cabildo de la Gomera y los alcaldes de la isla colombina. Encuentro que ha servido para reactivar el convenio de inversión para mejorar las infraestructuras de los centros escolares de la Gomera. La previsión, explican, es materializar una decena de proyectos en todos los municipios. Para poner al día y quizás poner a la isla de la Gomera como ejemplo para la recuperación integral de los centros escolares. Estamos ante un convenio que se retoma y que según Educación llega después de años de parálisis administrativa. Los propios directores y directoras nos han trasladado sus peticiones y es verdad que ya por parte de la Consejería de Educación lo que estamos haciendo es ese diagnóstico. ¿Para qué? Para empezar a actuar en algo que no se ha actuado, en ese abandono que ha sufrido muchas de las infraestructuras educativas de Canarias y en este caso de la isla de la Gomera también. En las próximas semanas técnicos de la Consejería de Educación visitarán los centros escolares gómeros para conocer de primera mano las deficiencias, calcular la financiación que necesitan y prestaciones. El Auditorio de Tenerife, Adán Martín, coincidiendo con su vigésimo aniversario, acogerá el 1 de julio la vigésimo séptima edición de los Premios Max de la Arte Escénica. El mayor reconocimiento dedicado al talento de los profesionales del teatro y la danza del Estado español será la primera vez que la isla de Tenerife sea sede de estos premios. El acuerdo para la ejecución del acto se firmó el pasado lunes entre las fundaciones GAE y el Cabindo de Tenerife, siendo la segunda vez que se celebran en Canarias. El archipiélago canario vive en la actualidad un auténtico boom creativo correspondiente a una generación actual de dramaturga y dramaturgos y coreógrafos y coreógrafas ya consolidados en las carteleras nacionales o que echaron a andar con el nuevo milenio y que derrochan creatividad y talento, por lo que la acogida de estos premios en las islas reconoce la trayectoria de la dramaturgia en las mismas. Algunos de los ayuntamientos de España se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El objetivo, conocer el operativo de limpieza que se ha llevado a cabo en el Carnaval de la capital chicharrera para así copiarlo en sus grandes eventos. Es el caso, por ejemplo, del consistorio de Ibiza. El secreto para lograr que, tras los bailes en la calle, la ciudad recuperara la normalidad en tiempo récord fue una combinación de mayores recursos materiales y también mayores recursos humanos. Por eso, el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife pone en valor el trabajo realizado por la empresa encargada de este servicio municipal, que es valoriza, y por sus operarios. El dispositivo especial de limpieza del Carnaval estuvo formado por un total de 55 vehículos y maquinaria especial, más de 120 operarios y 1.300 jornadas de trabajo. Durante toda la fiesta, el equipo de limpieza recogió 449 toneladas de basura, seis veces menos que en el año 2023. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, sin duda, es la mejor fiesta al aire libre del mundo y, cómo no, tiene el mejor operativo de limpieza también del mundo. Lo hemos podido comprobar durante toda esta semana, desde que arrancó la fiesta en la calle, el viernes de Cabalgata, pues, más de 55 vehículos todas las noches trabajando cerca de 140, 160 personas para que al día siguiente Santa Cruz recuperara la normalidad. Hoy estamos asistiendo a la mañana de la última noche, última gran noche del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Estamos acompañando al dispositivo de limpieza que tiene el reto, una vez más y por última vez, de ordenar la ciudad en muy pocas horas. Como ustedes comprenderán, es un trabajo importantísimo y yo lo que quería es que mostrarles estas imágenes precisamente para que ustedes fueran conscientes de cómo queda Santa Cruz una vez se apaga la música. Todos tenemos que colaborar y daremos las cifras exactas. Creo que este año hemos reciclado mucho más que nunca, pero tenemos que mejorar de cara al año que viene. No me quiero olvidar de lo más importante que para mí son los trabajadores de la empresa Valoriza, son los que hacen el milagro de que la ciudad esté así y en pocas horas la conviertan o la devuelvan a su absoluta normalidad. Quiero felicitarles porque además el ayuntamiento este año ha recibido muchas felicitaciones de muchos vecinos y pequeños empresarios del centro de Santa Cruz de cómo decían y de cómo veían que la ciudad volvía a la normalidad en tan poco tiempo. Para mí, sinceramente, mis felicitaciones más sinceras. Pasamos con el pronóstico del tiempo para mañana día 1 de marzo. Aguas de Cirgas patrocina el tiempo Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología indican que este viernes predominarán los sienos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve con lluvias débiles a moderadas que pueden llegar a ser persistentes en las medianías. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas descenderán. Este descenso sería ligero en las costas y moderado en las medianías y zonas altas. El alicio soplará moderado con intervalos de fuertes y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las cumbres y vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas siendo más probables en la isla de La Palma y La Gomera a primeras horas del día. De hecho, hay aviso por rachas muy fuertes del noreste a primeras horas en cumbres y vertientes sureste y noroeste en La Gomera y en la zona del paso en la isla de La Palma. Mírame Televisión emitirá este viernes 1 de marzo a partir de las 22.30 horas la gran gala Drag Queen por la diversidad e igualdad artística de los gigantes. Un acto lleno de música, humor y color que no dejará a nadie indiferente. Disfruta de los carnavales de Santiago del Teide a través de las pantallas de la televisión de las Islas Canarias. Hasta aquí la información de la jornada y del mes. Esperamos verles como siempre mañana a las 8 menos cuarto, una hora más en el resto de España, aquí en la televisión autonómica de las Islas Canarias. La información continúa en mirametv.com y en nuestras redes sociales. Servicios informativos de Mirame Canarias.